Muy buenas Dakamas, muy buenas, muy buenas, muy buenas Dakamas, estoy nervioso y hypeado, estoy las dos cosas. Hoy venimos con el capítulo 1066, un capítulo el cual por suerte llego virgencito, un capítulo al cual no sé qué pasa, pero pasa algo muy tocho. Algo muy tocho pasa porque ya me han dicho mis colegas que me prepare porque no es un capítulo épico, pero que es un capítulo increíble. Entiendo yo que tirará por Egghead todavía, o sea, no creo que salgamos de Egghead porque ya llevamos un par de capítulos centraos ahí en el arco, con lo que yo creo que tirará por ahí dentro, no lo sé. Todos aquellos que os suscribáis este mes al canal, Dakamas, aquí lo tenéis, un mes más, un figuroncio del Tito Quinto para ustedes, que sirve para todo el mundo, ¿vale? La voluntad de O'Hara. Ule, 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 ule. Claro, O'Hara, claro, O'Hara y Egghead en cierta manera tienen un poco de relación, ¿no? Tal vez, por el hecho de que Vegapunk está estudiando y buscando desarrollar tecnología que tiene toda la pinta de que fuera tecnología que hubo en el reino antiguo. Y O'Hara se encargaba de eso. Vamos a ver la mini historia. O el desolado viaje marítico del Germa. El Germa regresa a casa más una adición, más una, o sea, que se ha unido una persona. Ah, bueno, este de aquí es Caesar Clown, ¿no? Entiendo. ¿De qué estás hablando? Ah, vale, retornamos. Vale, uy, 066. Germa Double Six, casualidad. ¿De qué estás hablando? Hace mucho tiempo existió una ciudad futurista como esta, pero es solo una teoría. Ojo, ojo, Vegapunk entrando en la comunidad de One Piece de lleno con los porros. En el campo de la arqueología, ojo con Robin, existió una vez un hombre que arriesgó su vida por hacer el descubrimiento de la existencia de este reino. ¡Uy, uy, uy, el padre de Robin! ¡Uy, uy, uy, el padre de Robin! El cual coincidió con la época en que fue fabricado un artefacto que halló en cierto lugar y que reforzaba su teoría. Empieza fuerte el capítulo, ¿eh? Empieza fuerte el capítulo, chavales. Dicho artefacto, ¿acaso fue creado en el siglo vacío? ¡Ojo, ojo! Menciones a siglo vacío, encima Nico Robin, nuestra arqueóloga de confianza. Dime, ¿cuánto sabes sobre este tema? ¡Uy, uy, 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 uy! Van a tocar el puto siglo vacío. Van a tocar el puto siglo vacío. No, 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 no. Robin, ¿sabes algo sobre lo que está diciendo? La verdad es que debe ser una historia muy dolorosa de recordar. Hace 22 años, su hogar, O'Hara, fue destruida por una Buster Call de la Marina, ¿correcto? Creo que lo hicieron porque se enteraron de que O'Hara sabía de la existencia de ese reino, ¿correcto? En el siglo vacío existió una civilización avanzada, que estuvo presente en la historia sobre la guerra entre cierto reino y 20 reinos. Donde una vez ganada la batalla, los 20 reinos establecieron lo que hoy en día conocemos como el gobierno mundial. Además, se aseguraron de que todo vestigio de ese cierto reino fuera eliminado de la historia sin dejar rastro, ¿correcto? Lo que suponíamos, pero esta vez más confirmado que nunca. ¿Eh? ¡Vaya historia! ¿Qué? ¿Todo eso que contó es cierto? ¡Ah! ¡Pedazo de romance! Romance, romance down, ule ule. Espera un momento, Vegapunk. Eso quiere decir que, por saber todo eso, los... así es, los eliminaron. Uf, qué heavy, ¿eh? Uf. Uf, entonces, ¿por qué lo cuentas como si nada? ¿Qué? No debí haberlo escuchado. Este es un sub, vamos, de pero de ley, ¿eh? Me cuesta bajar, ¿eh? O sea, nunca me ha costado tanto bajar un puto capítulo, yo creo, ¿eh? Va, ¿eh? Lo olvidaré. No sé. No sé ni escuché nada. Pero no deja de ser una simple teoría. Sin embargo, Nico Robin, si O'Hara fue erradicado por dicha teoría, entonces, claro, entonces es una teoría que estaba en lo cierto. Vale, entonces todos los youtubers de One Piece podemos estar tranquilos porque si no nos han erradicado es efectivamente porque no hemos atinado. Da por hecho de que el gobierno la acepta como una verdad. ¿Eso quiere decir que lo está confirmando? ¿Quién te crees que eres para hablarnos de esto? Ojo, Robin, ¿eh? Que se nos pone... Que se nos pone chula la Robin, ¿eh? Los eruditos de O'Hara elaboraron esa teoría con base en sus investigaciones en documentación importante. Siendo quien eres, ¿dejarías que el gobierno se entere de lo que sabes? No, soy igual a ti, aunque trabajo para ellos. Si llegan a darse cuenta de lo que sé, seguro sería eliminado. O sea, hostia, vale, o sea, el gobierno no sabe que Vegapunk sabe todo esto. Se está haciendo el tonto. Vale, 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 vale. Entonces, no quiero oírlo. No me tortures, déjanos salir de aquí. Usopp siendo Usopp del capítulo 1 al capítulo 1066. Siendo Usopp. Ojo, tiene SSG en la espalda, Usopp. ¿Cómo fue que te enteraste? Es verdad. ¿Cómo fue que te enteraste sobre ese reino? Todo el conocimiento del mundo estaba recopilado en O'Hara. La voluntad de O'Hara aún vive. Si no es Robin la voluntad de O'Hara, ¿no? Pero claro, pero Robin no la ha contado nada a Vegapunk. La voluntad de O'Hara aún vive. Qué puto heavy esto, tío. Aquel día el mundo entró en caos. O'Hara, la isla de los eruditos que contaba con todo el conocimiento del mundo, fue destruida en una sola noche, dejando solo a una niña como superviviente. El gobierno mundial argumentó que lo hizo porque un grupo de malvados eruditos planeaban derrocarlo. Ojo, Clover, ¿eh? Meses después del incidente, fui a O'Hara, la cual estaba completamente quemada. O'Hara como tal todavía debería existir, ¿no? Aunque sea ruina, ceniza y carcinación, el territorio no está follado como se follaron God Valley o Lulusia. Soy un viejo conocido del fallecido Clover. Vale, Clover está muerto. Vale, vale, vale. Él era una eminencia en arqueología, un tipo brillante. ¿Conocías a Clover? ¡Mira lo que grande el Clover! ¡Mira lo que grande! Ay, jovencito. Hostia, qué máquina, ¿eh? O sea, era pirata. O bueno, pirata o aventurero. Estaba obsesionado con el siglo vacío y era un aventurero que buscaba escritos por todo el mundo. Oye, cuidado que... Que Robin, su padre no era pirata, su padre era aventurero, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? Fue diez veces arrestado y encarcelado por la marina. Clover se convirtió en el arqueólogo más famoso del mundo. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué coño es esto de aquí? A ver. En tiempo récord, todos los eruditos que lo admiraban se reunieron con él en O'Hara. O sea, fue así que la isla se convirtió en un santuario de la arqueología. Hostia, qué guapo. Qué guapo, ¿eh? El contexto. Por lo que se puede decir que la tragedia ocurrió por culpa del talento ahí reunido. Cuando llegué a O'Hara, incluso el árbol del conocimiento había sido reducido a cenizas. ¡Hostia, no será este! ¡Buah! Este es el Vegapunk original. ¡Ojo, eh! Este puede ser el Vegapunk original. Claro. Hostia, O'Hara tras las ruinas. Qué guapo, ¿eh? Al llegar al lago central de la isla, pude contemplar que arrojaron gran cantidad de libros dentro. ¿Cómo se les ocurre? Es que son tontos. O sea, ¿cómo se les ocurre? O sea, vamos a destruir todo porque habéis estudiado demasiado. Eh, pero los libros los vamos a conservar. ¿Qué es eso? Es probable que durante el Abaster Call, al ver su isla en llamas, los eruditos murieron... ¡Ah, vale! Los eruditos murieron intentando preservar su patrimonio para que llegara al futuro. ¡Buah! Qué máquina, ¿eh? Cuando un soldado es ignorante, así tenga las cosas de frente, no las verá ni las valorará. Fue un gran triunfo para O'Hara. Cuando me di cuenta de todo, no podía parar de llorar. ¡Hostia, el Vegapunk, tú! Que sabe cosas del siglo vacío, ¿eh? Estoy muy nervioso. Pero muy nervioso. Estoy taquicárdico. ¡Ay, Robin! No llores, mi niña. No llores. Por favor, Robin, debes escapar de esta isla. Me quedaré. Te hago... Tengo cosas que hacer todavía. No quiero separarme de ti, mamá. Me quedaré también. ¡Protejan los libros! ¡Sáquenlos de la biblioteca! ¡Qué grandes los putos héroeitos de O'Hara! Con el fin de preservar la verdad... O sea, se la sudaba a morir, pero ahí estaban tirando todo para salvarlo. Robin, la historia es patrimonio de la humanidad. Por el futuro en el que ustedes vivirán, no debemos darnos por vencidos. ¡Qué bonito, chaval! ¡Qué bonito! ¡Madre! ¡Siéntete orgullosa de ella, Robin! Tu madre es impresionante. O'Hara peleó contra el mundo. Ya ves, ¿eh? Literalmente, ¿eh? Contra el puto mundo peleó. ¡Qué heavy! ¡Ay, Robin, mi niña! Que no llores en el presente. En el pasado llora lo que quieras, pero no llores en el presente, mi niña. ¡Ay, qué pobre! Espera, estás haciendo llorar a Robin. Casco parlante. No te lo perdonaré, Vegapunk. Libera nuestros pies, maldito. Vegapunk, es justo como lo has dicho. Ocurrió porque O'Hara se expuso... O'Hara expuso, perdón, ese reino. Ya veo. Entonces, era cierto. ¿Qué sucedió con todos los libros que arrojaron al lago? En aquel momento quería llevármelos a Punjazar. Pero si llegaba a oídos de mis superiores, sería mi fin. Ese día, también estaban esos tipos. Hace ve... ¡Uh, flashback! Hace 22 años. ¡Hostia, es que me estoy poniendo muy cachondo, tío! Están rozando. Es como cuando Roger tenía al One Piece delante y no veíamos el puto One Piece. Pues lo mismo, tío. Están rozando el puto siglo vacío. Hace 22 años, O'Hara, West Blue. Unos meses después del incidente de la Master Call. ¿Quién se halla en estas ruinas? ¿Gigantes? Hostia, todo gigante. Hostia, gigantes. ¿Es verdad? Qué raro, ¿no? Bien, ahora tienen con fuerza. De hecho, este de aquí parece Jairuddin, ¿no? ¿Por qué están aquí los gigantes? ¿Acaso saben lo valioso que son esos libros? Este es el Vegapunk original. Míralo, aquí está. Este es el puto Vegapunk, ¿eh? Qué feo es el cabrón, ¿no? La lengua. ¡Hostia, por Einstein! ¡Por el puto Albert Einstein! ¡Hostia! Mucho tiempo sin vernos. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Es Sanks! ¡Ese es Sanks! ¡Ese es Sanks! Espera. Mucho tiempo sin vernos, Vegapunk. Pude reconocerte gracias a que tu cabeza destaca como de costumbre. ¿Eres...? ¡DRAGÓN! ¡EL PUTO DRAGÓN! ¡EL PUTÍSIMO DRAGÓN! Permitidme un segundo de respirar y de... y de asimilar situaciones, ¿vale? ¡EL PUTO DRAGÓN! No estoy preparado para una conversación con Dragon, chicos. Con Sanks lo estoy. Con Sanks lo estoy ya. Ya he visto a Sanks y ya estoy tranquilo. Ya film Red, eh... ¡Wa, no! Vale. Pero Dragon no. Dragon es al último que me esperaba en este puto capítulo. ¡Ay! Es que está muy joven, eh. No tiene ni el tatuaje. ¿DRAGÓN? ¿Por qué estás aquí? ¡Eso digo yo! Hostia, qué feo... Son unos cojones, tío. La cabeza del puto Vegapunk son unos huevos peludos, tío. Son unos putos huevos peludos. No me jodas, tío. No me jodas, hombre. Dragon, ¿por qué estás aquí? Eso es lo que yo debería preguntarte, Vegapunk. ¡Un momento! Bueno, ahora... Voy a decirlo primero, vale. ¿DRAGÓN y los gigantes tienen que ver? ¿Están relacionados Dragon y los gigantes? Ya está, tenía que decir eso solo. ¿DRAGÓN, por qué estás aquí? Eso es lo que yo debería preguntarte, Vegapunk. ¿Tu cabeza es más grande que antes? ¡Qué hostias! ¡Hostia, esto es hace 20 años! O sea, si ahora sí que vivo... ¿Cuánta cabeza tiene Vegapunk? El viejo Clover fue un buen amigo. ¡De Dragon! ¡Guau! ¡Ay, las rosas! Monkey Dragon... ¡Ay, casi ponen la recompensa! Líder de la Armada Libertadora Revolucionaria. 33 años tenían aquel entonces. Doctor Vegapunk. Director del Laboratorio de Punjazar. 43 años. Ahora mismo tiene 66 años entonces. ¿Tú también lo conocías? Yo lo conocí cuando era un aventurero que viajaba por todo el mundo. Por eso, esa ridiculez de que conspiraba para destruir el mundo es una manipulación de información en todas reglas. ¡Ojo, manipulación de información! Justo lo que hablamos ayer con el profe. ¿Te preocupan esos gigantes? No son ladrones, te lo aseguro. O sea, está Dragon hablando de esto. Al parecer, provienen de Elbaf. ¿Saben lo valioso que son todos esos escritos? Su capitán es un tipo raro que trae vendajes por todo el cuerpo. No hemos conocido nunca al capitán, ¿no? De los gigantes. O sea, bueno, conocemos a los dos... A los dos viejos que Big Mom les cascó duro, pero esos yo creo que no son. Me dijo, no permitiré que se pierda el patrimonio por el que O'Hara arriesgó su vida por proteger. Al cual ustedes, el gobierno mundial, no han valorado. Me alegra que no lo hayan destruido. Espera, que no estoy. Estoy cansado de oírte. Aunque te hayas convertido en un perro del gobierno, te invitamos para unirte a la Armada Libertadora y no rechazaste, ojo. O sea, Vegapunk como tal no es un revolucionario, ¿vale? Confirmado. Pero sí que tiene muy buen trato con Dragon. No sea ridículo, aun con mi conocimiento y tecnología, ¿qué podríamos hacer con una Armada tan lamentable? Sé que sigues siendo un tipo honesto. El gobierno mundial es una organización ridículamente grande. Especialmente la marina. Hay mucha gente que debe conocer la historia. No pierdas de vista tu objetivo. Dragon. Lo comprendo, pero este incidente solo me ha hecho enfurecer. Ule, 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 ule. En nombre de la ley, ejecutaron de manera absurda a unos indefensos eruditos, usando la violencia sin medida. Puto Vegapunk, tío. Es que puto Vegapunk, tío. Es que me meo. Crearé una Armada que pueda luchar contra ellos. ¿No eras tú quien odiaba la guerra y la violencia? Mira bien Vegapunk. Voy a cambiar el mundo. Dí que sí, Dragon. La muerte de Clover... ¿Por qué la muerte está entrecomillada? ¿Por qué la muerte está entrecomillada y se llama la voluntad de O'Hara? Capítulo. ¿Por qué está entrecomillada la muerte de Clover? La muerte de Clover y la voluntad de O'Hara no se olvidarán. Ese año... Ese año, Dragon junto con Emporio Ivankov y Bartolomiu Kuma formaron esa Armada Revolucionaria que hoy en día hace temblar al mundo. O sea, son como tres cofundadores. Ivankov, Kuma y Dragon. Siendo Dragon el líder principal. De acuerdo. Volvemos al presente, vale. El padre de Luffy tiene mucho coraje. ¿Fuiste a Elbaf? Mira, o sea, me vas a decir que no va a haber un arco de Elbaf. O sea, mira, por favor, o sea, Usopp lo que más se queda de todo es que ha ido a Elbaf. O sea, me vas a decir que Oda no le va a dar un arco de Elbaf. Por favor. Dragon Sun y Clover se conocían. Vaya coincidencia. Esto lo dice Robin. Claro, que conocía a los dos. Me ha volado de la cabeza. Kuma nos salvó porque... Tú lo programaste, ¿cierto, Vegapunk? Ese cabrón de Iva, de Ivankov. Es un miembro fundador de la Armada Revolucionaria. Claro, este no lo sabía. O sea, si Ivankov no lo va contando a los siete vientos, pues claro, Sanji no iba a caer. Hostia, es que te das cuenta de que todos están como relacionándose de una manera u otra con uno o con el otro. Va, ¿eh? Vamos. Lo que es cierto es que los escritos de O'Hara jamás cayeron en manos del gobierno. Dada mi curiosidad, fui a Elbaf en secreto y me dejaron leer todo el material. En otras palabras, leí todo sobre O'Hara y los secretos del mundo. Ahí la puta voluntad de O'Hara. Ahí, ahí, ahí la puta voluntad de O'Hara, ¿eh? Ahora todo eso está dentro de mi cerebro y sigo usándolo en mis investigaciones. Ahí, 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 ahí. El nombre del capitán de los gigantes era Saul, ¿verdad? No me jodas, 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 no me jodas. Él mismo. Hasta hoy sigue escondido. Nadie sabe cuál es su paradero. No, 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 me estás vacilando, ¿no? Robin, no, Robin. ¿Estáis viendo esa cara de felicidad de Robin? Si es que me la chupa, me la, me la, me la, ala, ala, ala. Me la chupa que ya guardi Saul esté vivo. No, es que no me la puede sudar más. Mira Robin, tío, qué cara de felicidad. Alala, ahí Robin, mi niña. Hostia. Lo está diciendo el puto, lo está diciendo el puto Sangoro ahora mismo, tío. Esto vale todo el capítulo. Esta viñeta, esta viñeta. Esta viñeta ya lo está, alala, alala, ya lo vale todo. O sea, me la... Me la suda. ¿Sabéis el...? La, la, la carga, o sea, bueno, no carga, pero la... La espina clavada que se acabará de quitar ahora mismo Robin. De que siempre ha estado, o sea, de que hasta que encontró a los Mugiwaras, siempre ha estado sola. Y en realidad no está sola. O sea, siempre ha tenido a Yago Aldi Saul pensando en ella, tío. Está vivo, tío. Joder, ¿alguien me podía haber avisado, tío? Que yo tenía el Star Climax. Me quedaría 5 o 10 minutos mirando esta puta cara de Robin, tío. A mí ya me ha dejado follado esto, ¿eh? Yo ya no puedo seguir leyendo, tío. Es que no quiero bajarme esa cara, tío, de Robin. Muchas gracias, doctor Vegapunk. Por favor, no dejes que el sacrificio de Jara siga en vivo. O sea, sea... Joder, siga en vivo. Sea en vano. Soy un aliado de todos los eruditos. Qué grande eres, Vegapunk. Por mi naturaleza de científico. Qué grande eres, Vegapunk, tío. Se ha separado, ¿no? Las botas se mueven solas. No puedo liberarlos, pero venga conmigo. Tengo algo que mostrarles. ¡Que no acaba aquí el capítulo, Oda! ¡Déjame en paz! O sea, tú ya quieres matarme, ¿no? Uy, se van a juntar con todos. Es que... Fabrio fase depósito de chatarra. Oye, Chopper. No veo por dónde meternos. Ya veo. Eso quiere decir que se maneja solo. Bien, muévete. Sí, como si fuera Alexa o Siri, ¿no? Muévete, robot. Es posible que necesitemos una palabra clave. Es probable que debamos decir su nombre. Muévete, robo... Robonosuke. Es que adoro a Luffy, tío. Adoro a Luffy. Robonosuke. Robonosuke. Muévete, Robo King. Son unos niños. Esa cosa no se moverá. ¿Qué? Explosión. ¡Oh, el robot está explotando! ¿Qué? Y va a acabar... Es que... O sea, va a pasar algo raro. Algo que no entendamos. Va a pasar algo que no entendamos. Y se va a quedar ahí el capítulo, ¿eh? ¡Hostia, Vegapunk! Ayuda a Quasar. ¿Quasar qué es Quasar? Quasar, muletilla de Vegapunk. Un Quasar corresponde a una galaxia recién nacida. Coño. ¡Fallo de nuevo! Alguien ayúdeme. Mientras me teletransportaba, el espacio se distorsionó. Teletransportar. O sea, lo que puede traernos Vegapunk. Que en este arco... O sea, es que es una ida de olla. O sea, puede pasar cualquier cosa que no entre en nuestra cabeza, chicos. ¿Quién es este tipo? Me recuerda a cuando conocimos a Kinebo. Te ayudaré. Perdón. Ese tipo es... Uy, Bonnie. Uy, Bonnie. Uy, Bonnie. Que se va a rayar, ¿eh? Ese tipo es... Gracias. Ey. ¿Eres el hijo de Dragon? Sabía que vendrías. Gusten conocerte. Uy, es que nos lo está juntando todo. Nos lo está juntando todo el hijo de Dragon de Agapunk. Mi cocoro va a explotar. ¿Eres Bonnie? ¿Cómo has crecido? ¿Eh? ¿Estás flotando, viejo? ¡Hostia, está flotando! Me da gusto verte tan... ¡Vegapunk! Tú también puedes hacerlo. Las botas DOM tienen esa función. Presiona el botón del costado y mueve la palanca. Empujarla hacia abajo. Así es. Clonk. ¡Wow! ¡Estamos subiendo! ¡Wow! Doctor Vegapunk. ¡Wow! Aparece un genio. El puto Vegapunk. El grupo más inteligente del mundo. SSG, grupo especial de la marina. Líder. ¡Wow! Oye, qué divertido, ¿no? Esta imagen. Esta viñita es muy divertida. ¡Hostia, se ha recortado! ¡Hostia, se ha recortado el cerebro! ¡Se ha recortado el cerebro! Claro, lo ha puesto en los demás Vegapunks. Aquí es el puto Einstein. ¡Qué genio! ¡Ah, hostia! Buena, buena chat. Muy buena. La cabeza es por la gravedad en honor a... Claro, claro. Hostia, qué heavy. En honor al puto Newton. Claro. Me habéis dicho antes que mire algún capítulo. No sé cuál. Cap 433. Escucha desde ahí, Nico Robin. Hace 20 años, un gigante luchó por la isla de O'Hara. Jaguar Di Saul era un buen amigo. Ese día respeté su decisión y te dejé salir de la isla. Ahora soy el que vigila cómo evoluciona tu vida. Aokiji y Saul a día de hoy mantienen contacto. No sé si la decisión de Saul de dejarte vivir fue correcta o no. ¿Me demostrarás tu respuesta a esa pregunta? Eso espero. Entonces vive O'Hara aún... ¡Uuuu! 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 Entonces vive O'Hara aún no ha caído. Y se pira, ¿eh? Goda, ¿eh? Esto sí que es Goda, ¿eh? 433, Nakamas. Capítulo 433. Goda. Más Goda que nunca. 442 encima. O sea, no muchos capítulos después. A ver. ¿Qué pasa con la calavera? Ah, hostia. Hostia, ¿eh? Lo de la cabeza. Cuidado, ¿eh? Robots que puede mandar al espacio si le sale de la polla. En el 684 sale Vegapunk. ¿Más capítulos? Veamos. Hostia, ya ves, ¿eh? Ya ves. Y era cabezón, ¿eh? Aquí ya estaba pensado el diseño, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Lo veis, ¿no? Veis el cebollo de espaldas, ¿no? Mira, el puto cebollo. ¡Goda! Una vez más lo tenía pensado. ¡Goda! Cuando ya creíamos que no nos podía sorprender este hombre, coge y se saca su pedazo de polla y la pone en la cabeza de Vegapunk. O sea, es que no hay un puto autor en la historia que te ponga en el capítulo 433 en tu puta cara que alguien de O'Hara sigue vivo. Y 600 capítulos después, Nakama, 633 capítulos después, te diga, ¡eh! Que sí, que sí, que está vivo. Como te dije hace 633 capítulos. O pa' más Inri, como te dije hace casi 400 capítulos, el puto Vegapunk es un puto cabezón. Y después de este arco, sí. Vamos a Elbath. ¡Qué capítulo! Menudo frenesí, menuda barbaridad. O sea, no sé, casi me cago encima yo creo. Lo he dicho, Nakama. Muchísimas gracias por todo. Ha sido un directo increíble. Nos vemos mañana con el directito hablando de FilmRed con Radio Pirata, Artur, Librerio Fojara y compañía. Un besazo, Nakamas. Y nos vemos prontito. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!